Dios te salve, es de alza nuestra, de los alza de Dios, Madre del Señor. Dios te salve, es de alza nuestra, nuestra gracia, de los que adiós. Dios te salve, es de alza nuestra, tú que nos consuelas y nos das tu amor. Dios te salve, es de alza nuestra, que por tu belleza, Dios te escogió. Esperanza del que está contigo, del entero que nos da tu alivio, de la madre que espera su hijo, esperanza. Esperanza, madre, calareña, esperanza, soberana y reina, no me olvides, virgencita, buena, esperanza.